Otra vez han entrado en el relajo y las botellas están por acabar Ocupo un suspiro pa' levantar, entre suspiro y suspiro me siento endurecido Y ya me pegó al cerebro el pinche paz, ya me pasé con unas rayas de mar Llegaron las nenas, échenme unas tres para acá Llegó la noche, otra vez vamos a madrugar Pásame el tequila, que las nenas ya quieren chupar Otra vez han entrado en el relajo y las botellas están por acabar Ocupo un suspiro pa' levantar, entre suspiro y suspiro me siento endurecido Ya me pegó al cerebro el pinche paz, ya me pasé con unas rayas de mar Llegaron las nenas, échenme unas tres para acá Llegó la noche, otra vez vamos a madrugar Pásame el tequila, que las nenas ya quieren chupar